Bueno, pues esta va a ser la sección casi casi de la tuitera Nellyama, pero en el corte estábamos hablando de las personas con discapacidad y como yo no le pregunté nada en la autoentrevista al respecto, siendo que, pues, como saben todos, me interesa mucho el tema. Me decía algo interesante sobre cómo ver a las sociedades en función de cómo tratan a las personas con discapacidad y adultos mayores. Sí, yo creo que a veces uno intenta medir sociedades en función de muchos indicadores, criterios, pero al final se reduce a cómo uno trata a la gente mayor y a la gente con las personas con discapacidades. Yo creo que esa es la medición para decir el país es un país solidario, un país que cuida a su gente, la gente mayor, los niños y las niñas, por supuesto, es fundamental y yo creo que todos los países intentan en la medida de lo posible de asegurar que los niños y las niñas tengan un futuro mejor. Hay diferentes matices, pero a veces uno ve a la gente mayor. Yo estuve viendo una foto ayer en un diario de mujeres mayores en una casa en Houston y estaban sentadas y tenían el agua hasta aquí. Habían tres mujeres mayores y las pobres tenían el agua hasta aquí, en Houston. Y me sentí dolido. Entonces yo creo que cómo trata la gente mayor, cómo trata la gente, a las personas con discapacidades para que tengan una vida más digna y que puedan llegar a su potencial. Yo creo que eso es... Al final se trata de llegar a su potencial, a que todos tenemos un potencial individual, por supuesto. Claro. A ver, matrimonio infantil. ¿Qué piensa de que se prohíbe el matrimonio infantil pero que siendo adolescentes les den condones para tener relaciones sexuales? Pregunta Nelly Amaún. Yo creo que son dos cosas muy diferentes, obviamente. El matrimonio infantil. Yo soy de la opinión que uno no se tiene que casar hasta los 35 años, pero esa es mi opinión. ¿Qué puntual opinión? Sí, sí, por supuesto. 35, ¿por qué 35? Otro día te lo digo. Ok. No, yo creo que, vamos a ver, el matrimonio infantil son prácticas antiguas, son prácticas que ya no tienen ninguna relevancia. En los niños hay que dejarles desarrollarse, hay que dejarles llegar a su potencial. Y efectivamente, además, muchas de estas situaciones son forzados. El matrimonio de niños. Entonces, obviamente, y de hecho hemos trabajado, Naciones Unidas hemos trabajado para crear leyes reduciendo el matrimonio infantil. Hace tres años creo que habían cinco estados que tenían leyes contra el matrimonio infantil. Hoy en día son, si recuerdo bien, 26 estados. Y ONU Mujeres es una de las agencias que más ha trabajado en ese tema. Entonces, eso es una cosa. Y el otro es un tema de salud. Es un tema simplemente de salud. Y de autodeterminación, ¿no? Lo que va a pasar, va a pasar. Y si podemos proteger a nuestros jóvenes y a todos y a nuestros adultos también con medidas que son conocidas y que, bueno, que hay que proteger la salud. Yo creo que de eso se trata. Es un tema de salud. Oiga, cuéntame, ¿cómo son estas reuniones en las que todas las agencias y programas de la ONU se sientan y dicen en qué están trabajando para no... Debe ser como fascinante, ¿no? Interesante, complicado. Fascinante, interesante, complicado. Me quedo con... No, no voy a... Las tres. Aquí en México tengo la suerte de que son 24 agencias. 24. Agencias, programas, fondos. Y lo llaman el equipo de Naciones Unidas en México. Lo que yo llamo la familia de la ONU en México. Y he tenido la gran suerte de tener a representantes de diferentes fondos, agencias y programas con gran solidaridad, gran compromiso. Y creo que nos llevamos todos muy bien. Hay una voluntad de trabajar juntos, de no duplicar esfuerzos. Yo creo que también es muy importante. De compartir lo que estamos abriendo. No, no, bien. Nos reunimos una vez al mes. A veces más. Le he hecho una reunión la semana que viene. Y yo intento que sean reuniones de lo más amenas, simpáticas, que podamos compartir un rato sin estrés. Pero que ser productivo es una forma, un estilo. Hasta ahora ha funcionado bien. Y si hay alguna diferencia... Te invito un día. Me encantaría. Me encantaría. Y tú hablas del tema que te apasiona. ¿De discapacidad? Sí, con mucho gusto. Te puedes hablar de tener discapacidad con mucho gusto. Porque además es transversal. Debe interesarles a todos. Pero te lo digo en serio. Sí, sí, sí. Simplemente buscas la agenda y te invito a una de esas reuniones. A lo mejor te vas a aburrir, por cierto. Pero bueno, ¿quién sabe? No, no creo. No, no creo. Soy reportera. Muchas cosas me interesan. Te voy a invitar. Es como de la profesión. Así como usted es optimista. Mis colegas que están aquí, por favor, invítala. Ya sabe, ponedla en la lista. En la lista. Así como usted es optimista, yo soy curiosa. Y pregunto. Me parece muy bien. Bueno, a ver, otra pregunta. La violencia contra la mujer es muy comentada. ¿Ha hecho la ONU lo suficiente en cuestión de educar para no mancillar los derechos de la mujer? Bueno, pues yo creo que no depende todo de la ONU, ¿no? Pero el papel de la educación, supongo. Sí, sí. Hay varias cosas. Ese es un tema prioritario para la ONU. De hecho, el secretario general anterior, Ban Ki-moon, tuvo una gran campaña que se llamaba la campaña Únete, que era una campaña contra la violencia. Yo estuve en Uruguay hace años y en Uruguay había la campaña del no. Entonces, era muy bonito porque no contra la violencia contra la mujer. Se hacían afiches, fotos de personajes uruguayos conocidos que tenían una pancarta que decía no y la poníamos por las carreteras, en las paradas de autobuses, etc. Y en todos los países han habido campañas contra la violencia. Yo creo que es uno de los temas más prioritarios de Naciones Unidas. El tema del matrimonio infantil, también eso es violencia. De cierta forma, hay muchas formas de ver la violencia. No solamente el marido o el novio que le pega, sino también hay otros tipos de violencia. ¿Sabes qué? En México se estima que casi dos terceras partes de todas las mujeres han sufrido alguna vez en su vida algún tipo de violencia. Sí, según una encuesta del 2016, seis de cada diez. Eso es inaceptable. Esos son números inaceptables. Yo cada vez que me reúno con las autoridades te lo mencionan y lo mencionan como uno de los temas prioritarios. Entonces, yo creo que es eso. Y Naciones Unidas, que sean mujeres, que sean todas las agencias. Todos trabajamos de diferentes formas para reducir ese fragelo que a mí es una de las... Cuando digo que soy optimista y que veo el vaso medio lleno, cuando escucho esas cifras es ahí donde mi optimismo sufre un poquito. Por eso es que hay que seguir trabajando para reducir esos números. Muy bien. Y otra interesante, la inclusión, la accesibilidad, la movilidad son de orden universal. ¿Qué ha hecho la ONU para lograr un diseño universal? ¿Puede influir? Bueno, yo creo que los programas que tenemos aquí en el país, y tenemos muchos programas de diferentes áreas, para justamente promover mayor inclusión social. De hecho, la Agenda 2030 tiene el lema no dejar a nadie atrás. Ese es el lema. ¿Eso qué quiere decir no dejar a nadie atrás? Es decir, que todos puedan progresar y todos tengan acceso a una buena educación, etc. Que todos puedan llegar a su potencial. Y yo creo que ese es el tema. ¿Cómo asegurar? El desarrollo humano trata de eso, de dar las condiciones para que la gente pueda cumplir, llegar a su potencial, que no esté limitado. Y la movilidad social es fundamental. Yo soy producto de la movilidad social, de cierta forma, y mucha gente también. Yo he conocido aquí en México, existe una cierta movilidad social. Quizás no tanto como uno quisiera, pero que existe, existe. Ha habido progreso. Los números lo indican así. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el tema de las desigualdades, y como asegurar de que la riqueza vaya a todos. Porque además, yo creo que es en el beneficio de todos, de que nadie que se quede atrás y que diga, bueno, estas poblaciones, o estos estados, o estas etnias, pues no. Esto es para todos, y en eso estamos, en Naciones Unidas. Claro. Y en ambientes que puedan ser accesibles para también personas con discapacidad. Y, por ejemplo, y... Políticas públicas accesibles. Eso es uno de los grupos, obviamente, prioritarios, ¿no? Las personas con discapacidades. Pero también grupos étnicos. Yo recuerdo estando en Chile, trabajando en la Araucanía, que es una zona en el sur de Chile, donde están las poblaciones mapuches. Y donde ves los niveles de desarrollo humano entre las poblaciones mapuches y no mapuches, hay unas grandes diferencias, ¿no? Y, sin embargo, los ves físicamente y no hay una gran diferencia, pero existe. Entonces, eso son las cosas que hay que trabajar para corregir. Pero también pasa en mi propio país. O sea, tampoco con las poblaciones originarias de Canadá, donde los indicadores son mucho menos desarrollados que la gente que no es originaria. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tiene el mundo, cómo asegurar de que el progreso sirva para todos. Porque se puede hacer, se puede hacer. Lo hemos visto en los últimos cinco años, como los indicadores han demostrado que ha habido mejoría importante en el bienestar del ser humano. Estos son indicadores objetivos, pero hay que seguir en ese camino. Y proteger el planeta, el planeta. Yo creo que es muy importante. Y tratar de que no nos despeñamos unos a otros. Ahí está uno, ver lo que está pasando en... ¿Corea? En Corea, sí. Y lo que está pasando al norte de la frontera hoy en día. Y la discriminación y el odio es otro tema, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, sí, son temas de... Hay que trabajarlos continuamente, ¿no? Hay que recordar a la gente, hay que recordar, recorrer. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Ha sido un placer.